Un año tiene la beba, pero bueno, esto lo estoy haciendo por ella, principalmente por mí y por mi familia, porque la realidad es que con la situación que estamos viviendo hoy en día es la forma más de cuidarla. Creo que es una cosa de conciencia que tenemos que tener toda la familia en cuidar a los lactantes, a los niños y principalmente a las personas mayores. Como Elizabeth, cientos de mujeres acuden a los vacunatorios por estos días. Embarazadas y madres que lactan ya tienen la posibilidad de recibir la primera dosis de Abdala. El Sistema de Salud Pública de Cuba organiza todo el proceso para que este grupo, uno de los más vulnerables, esté protegido en el menor plazo de tiempo. Estamos en uno de los vacunatorios del Policlínico Tomás Romay en La Habana Vieja. Conversamos con su directora e investigadores involucrados. El propósito es conocer cuánto avanza este empeño de salvar vidas. Se comenzó esta intervención de la vacunación el jueves con un total de 65 embarazadas del Policlínico y 66 madres lactantes. El proceso hasta ahora se ha desarrollado con mucho éxito. Tenemos ya casi más del 95% de la población de embarazadas y madres lactantes ya vacunadas. En nuestra área de salud está el hogar materno municipal, que también tenemos varias estantes, tanto de nuestro Policlínico como del resto de los Policlínicos del municipio, que también en el día de ayer se envió un equipo de vacunación y se le aplicó la vacuna allí en el hogar materno para que no tuvieran que trasladarse hacia ninguna parte a tomar su vacunación. Sí, debemos insistir sobre toda la población, a las familias, que estas son personas de altos riesgos, son personas vulnerables y que deben asistir a vacunarse. Aldala es una vacuna muy segura con una eficacia superior al 91% y es la única forma que vamos a tener de protegerla y que tengan las estantes una evolución satisfactoria. En La Habana Vieja se prevé inmunizar a un total de 654 mujeres. Muchas están esperanzadas y felices con este proceso, que les permitirá cuidarse y también a sus pequeños. Estoy lactando, tengo una bebé de 10 meses y que me interesa mucho proteger. Me siento conforme con la posibilidad que nos está dando el gobierno con este tema de la vacunación, ya que se evita el contagio de esta enfermedad tan terrible. Para La Mesa Redonda fue un reporte de Ana Álvarez Guerrero.